¡Hola, chavales! Aquí estamos en un nuevo vídeo del FIFA 14 en modo carrera con la Unión Deportiva Las Palmas. En este partido nos enfrentamos al Córdoba, jugamos fuera de casa, vamos a ver qué tal nos sale este partido. Ahí veis un poco la plantilla, la alineación, cómo la llevo con ese 4-4-2. Y aquí vemos cómo ya va a iniciarse este partido, el Córdoba a su izquierda, Las Palmas a su derecha, ahí la lleva Crisantus para Valerón, Valerón se la juega para Vicente Gómez, Crisantus que juega rápidamente para Tato, Tato para Vicente Gómez, Vicente Gómez solo, tira Vicente Gómez para el portero, llega Crisantus atrás y gol, 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 gol. Gol de la Unión Deportiva Las Palmas, minuto 3, se adelanta en el marco, lo vemos otra vez cómo la recupera Crisantus, Crisantus ve con su parte de Tato, se la mete a Tato, corta la defensa, juegan hacia el portero, el portero despeja, se equivoca, la recupera Valerón, Valerón tira y gol, 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 gol de Valerón, minuto 9, Córdoba 0, Unión Deportiva Las Palmas 2. Ahí vemos cómo la lleva Caballero, Caballero para Abel, qué buen pase, Abel recorta a la izquierda, sale Barbosa para Barbosa y pitan penalti, el árbitro acaba de pitar penalti a favor del Córdoba, penalti un poco dudoso, ahora veamos la repetición, ahí vemos cómo sale Barbosa, Abel corta, Barbosa toca limpiamente, pero han pitado penalti, puede acortar distancia hacia el Córdoba y la tiene Cisco, frente a Barbosa, Cisco coge carrerilla, va a tirar Cisco, tira Cisco, Barbosa, mano cambiada, vaya paradón del portero de la Unión Deportiva Las Palmas, ahí la lleva Grisantus, sigue Grisantus, qué explosividad, se la quita Grisantus, la recupera el portero, Grisantus la vuelve a recuperar, vaya presión, sigue Grisantus con la pelota, Grisantus sigue, la recupera nuevamente, vaya, vaya recuperación de Grisantus, Grisantus va a encarar, Grisantus va a tirar, tira Grisantus y despeja la defensa del Córdoba. Ahí la lleva Luzo, Luzo se vuelve loco, la pierde, no sé, Alemán para Tato, Tato para Grisantus, tira Grisantus, corne, corne a favor de la Unión Deportiva Las Palmas, lo avanza Vicente Gómez, Vicente Gómez entra y despeja la defensa del Córdoba, ahí la lleva Abel Gómez, Abel Gómez la pierde, ahí la tiene Grisantus, no la recupera, la recupera Grisantus nuevamente, ahí vemos cómo se la pasa a Momo, Momo por izquierda, va a pisar y a tira Momo, fuera. Ahí la lleva Pedro, Pedro para el Córdoba, sigue Pedro solo, Pedro con pase para Luzo, Luzo va a centrar, centra Luzo y despeja la Unión Deportiva Las Palmas, esa pelota, vemos cómo la toca, cómo juega, ahí la lleva Momo, Momo para Grisantus, sigue Grisantus, ve Momo que eso se mete, se mete Momo solo, sigue Momo, Momo sigue, ahí que se la cambia de pie, tira Momo, gol, 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 gol de la Unión Deportiva Las Palmas, minuto 45, corto va 0, Unión Deportiva Las Palmas 3, vemos cómo la lleva Tato, Tato se va de 1, vemos cómo se mete, muy buena entrada Vicente Gómez, sigue Vicente Gómez, va a tirar Vicente Gómez, se mete, se mete, se mete, centra Vicente Gómez, la despeja, llega Momo para el porter, ahí vemos cómo la recupera Vicente Gómez, para Valerón de primera, para Grisantus, sigue Grisantus, va a tirar Grisantus, la despeja, la defensa del Córdoba, ahí vemos cómo sigue ese balón ahí, ahí vemos cómo la nuevamente va a despejar, ahí la recupera Valerón, Valerón de primera, Tato, qué buen pase a Tato, Tato encara, Tato tira, gol, 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 especialidad de Tato, tira fuerte al segundo palo, otro nuevo gol de la Unión Deportiva Las Palmas, aquí vemos la repetición, cómo llega Tato y de primera la mete en el segundo poste. Va a sacar, y a Gobuzón, vaya nombre que me desconcentra, toca de primera, ahí la lleva Benja, Benja para Caballero, Caballero de primera para López Silva, López Silva solo, tira López Silva, y gol, 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 vaya golazo del Córdoba mediante López Silva, de primera al primer palo del portero, donde no se lo esperaba, aquí vemos qué buen pase de Caballero, y López Silva cómo la mete en ese primer palo. Aquí va a sacar la Unión Deportiva de ese gol, ahí la lleva Tato, Tato se quiere hacer la jugada individual, sí que Tato se va entre los Tato, sí que Tato se la toca para Crisantus, Crisantus va a tirar, Crisantus, fuera. Aquí la lleva nuevamente la Unión Deportiva de las Palmas mediante Presidente Gómez, qué buen pase balerón para Tato, Tato va a tirar para el portero, Crisantus despeja la defensa del Córdoba, ahí sigue ese balón suelto, la presión debe de partir de la palma de Crisantus, Crisantus para los alemán, para Vicente Gómez, de primera para Valerón, ahí va Valerón, se hace la jugadita, se le va a alargar a Armando, Armando la despeja, se complica la vida, vamos a ver ese balón que queda suelto para Itami, Itami para Tato, Tato tira, vaya para dónde el portero, balón se queda suelto, el portero lo cogerá, y gol, 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 gol de Momo en el minuto 86, creo que el defensa ha estorbado al portero, vamos a ver aquí esa gran parada, ese balón era del portero, ahí vemos cómo el número 4 molesta al portero, y despista un poco la jugada, y vemos cómo Momo se aprovecha ahí, rematando ese balón a gol. Y bueno, chavales, aquí acaba este partido, Córdoba 1, Unión Deportiva de las Palmas 5, el Córdoba la verdad que llegó muy, muy, muy poco a portería, ahí vemos los tiros del Córdoba, los tiros de las palmas, el Córdoba no ha tenido nada, nada de ocasión, y bueno, este ha sido un gran partido, la manita de las palmas nuevamente, aquí vemos los marcadores finales de esta jornada, y aquí ahora os muestro la clasificación general, el colón deportivo de las palmas primero, bueno, chavales, espero que os haya gustado este episodio, este partido, like, favoritos y hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!